Hola, ¿qué tal chicos? Nos encontramos ahora con la diseñadora Nancy Cornejo. Nancy, platícanos, ¿qué te inspiraste para hacer todos estos diseños? Bueno, básicamente me inspiré en las formas, en las figuras, en los diferentes procesos que pasa la mujer a la hora de hacerle la cirugía. Entonces, por eso cada uno de mis diseños tiene diferentes cortes y utiliza muchos cortes asimétricos y muchas texturas. Nancy, cuéntanos, ¿qué es lo que intentas reflejar en esta pasarela? Básicamente la fuerza y la fortaleza que cada una de estas mujeres, o las diferentes etapas que cada una de ellas pasa, y pues igual hacerlas sentir que se vean bonitas. ¿Y qué sientes al ser parte de esto que es Pasarela Rosa Mamá Vamos Juntos? Bueno, estoy muy contenta de participar, ya he participado en otras ocasiones en este tipo de eventos y pues igual en lo que se pueda contribuir y es muy gratificante el hecho de poder ayudar a una persona y también hacerlas como que partícipe del evento y además hacer como una reflexión, que vayan y acudan al doctor y se hagan chequeos oportunamente para que el cáncer no esté avanzado. Bueno, muchas gracias Nancy. No, de nada. 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 No, de nada.